¿Qué tal amigas, amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, motivado, contento, pero sobre todo, pues, fascinado porque estamos viviendo lo que ese político amigo mío que fue presidente municipal de Pénjamo, el señor licenciado Jacobo Manríquez Romero llamaba los calores políticos y, pues, hoy, hoy 3 de enero del año corriente del 2024, esos calores políticos están a todo lo que dan, a todo, a todo. Hoy, hoy me tocó trabajar allá en mi querido y lindo Abasolo y créanme que, pues, me vine motivado de ver, de ver ese calor político que se está viviendo allá en mi querido y lindo Abasolo y muy motivado por haber platicado, por haber convivido con grandes amigos de hace muchos, muchísimos años y que son militantes del Partido Revolucionario Institucional. Mi querido PRI, por ahí en redes sociales muchos me tildan de que soy un rancio panista, otros me dicen, no hombre, ese es PRIista. Ahora, pues, déjenme decirles, amigas, amigos, que pecaría, pecaría si no confesara que mis raíces, mis raíces vienen del Partido Revolucionario Institucional. Mi adolescencia, mi juventud, gran parte de mi madurez se desarrollaron en el Partido Revolucionario Institucional. Eran los tiempos en que el PRI, pues, era el partido hegemónico. Posteriormente viene Acción Nacional con el señor don Vicente Fox Quesada a nivel nacional, aquí en mi querido Pénjamo, con el ingeniero Felipe Arredondo García, allá en mi querido Abasolo, con el licenciado Ramón Landeros González. Entonces, congenié, congenié en mucho con todos esos gobiernos panistas que han gobernado desde la República Mexicana hasta, pues, muchos apartados rincones del país. Ya no se diga en Abasolo, en Pénjamo, en Irapuato, etc. Bien, pero déjenme decirles, yo no pertenezco a ningún instituto político, a ninguno. Soy completamente ajeno a la militancia panista, completamente ajeno a la militancia primista. Y ello, ello me permite asumir una posición imparcial, objetiva y veraz en el tema que voy a comentarles enseguida. Quiero dejar bien patentizado, eso sí, que el Partido Revolucionario Institucional, contrario a lo que muchos gediondos sabios politólogos dicen que está acabado, que ya el PRI está muerto, pues, esos señores no saben ni lo que dicen, no saben de política. En política nadie, absolutamente nadie, está muerto tratándose de personas físicas, ya no se diga de institutos políticos. El Partido Revolucionario Institucional, quiero dejarlo bien claro, es el partido de las instituciones mexicanas. Gracias al Partido Revolucionario Institucional, hoy tenemos instituciones fuertes, instituciones que inclusive no han podido ser borradas, al contrario, han tenido que ser absorbidas por evento por el actual gobierno federal, emanado del Partido Morena. han absorbido esas instituciones que nos heredó el Partido Revolucionario Institucional. Prueba de ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, la Comisión Nacional Bancaria, y párele usted de contar. Luego entonces, quien diga que el PRI está muerto, está equivocado al 100%. Un partido que durante ochenta y tantos años nos gobernó, que luego vino un intervalo de 12 años con los gobiernos de don Vicente Fox Quesada, con el gobierno de don Felipe Calderón Hinojosa, y retoma, retoma el mando nacional con el señor licenciado Enrique Peña Nieto. En una actitud democrática, en una actitud completamente, pues, valga la reiteración democrática, don Enrique Peña Nieto, valida el triunfo del actual presidente de la República, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se tenía el poder tan sencillo que hubiera sido para Peña Nieto hacerle chanchullo y vámonos. Sin embargo, el señor actuó de una manera muy democrática, mucho muy democrática. Bien, abordando ahora sí el tema, pero antes, saludcita, un rico cafecito, afuera está haciendo fríecito, salud. Pues para que la plática sea sabrosona, amigas, amigos, mi cigarrito. Por cierto, ya estoy pensando seriamente en dejar de fumar, porque hoy, 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 aumentaron los cigarrillos. Esta cajetilla que me costaba 80 pesos, el día de hoy ya la tuve que pagar en 85 pesos. Subió 5 pesos de un cabronazo, híjole. Bueno, esto es de siempre, hombre, cada año, cada año es lo mismo. Yo me acuerdo por evento cuando estos cigarritos costaban 60 pesos. Eran los tiempos por ahí del panismo, de los gobiernos federales panistas. Luego fueron subiendo, pues hoy ya cuestan 85. ¿Cómo divago, verdad? ¿Cómo me salgo del tema? Vámonos ya, ya de lleno, camarillo, hombre. El público está ansioso de ver tus alucinaciones. Bien. Les decía, hoy tuve la oportunidad de convivir con muchísimos viejos amigos priistas de allá de Abasolo. Y también tengo un montón de amigos panistas, ¿eh? Y también tengo muchos amigos de Morena, el actual partido en el Poder Federal. Tengo amigos en el PRD. Tengo amigos en Movimiento Ciudadano. En fin, en todos los partidos políticos tengo amigos. Y también, pues, tipejos que no me tragan y me tildan, reitero, hasta de lo que no soy. Bueno, pues, en esa convivencia con los amigos priistas, amigos de muchos años, estuvimos dialogando y llegamos a una conclusión. Que en estas elecciones que se avecinan, la presidencia municipal de mi querido y lindo Abasolo va a seguir en manos del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué de esas aceleraciones, por qué de, pues, esas coincidencias con los viejos amigos priistas? Primero, porque traen la camiseta bien puesta. Una camiseta que no se quitan a pesar de los vaidenes, a pesar de los contratiempos. En este proceso electoral que se avecina, allá en mi querido Abasolo, para la presidencia municipal, hasta ahorita, hasta el día de hoy, hay dos gallos y una gallina, hombre. Perdón la expresión coloquial, pero, pues, somos pueblo y nos gusta hablar, como dicen por ahí, al mero, al mero, testículo, pinto. Bien, pues, hasta el día de hoy hay tres prospectos. Primero, las damas. La primera, la actual presidenta municipal, mi estimada amiga, la licenciada Rocío Cervantes Barba. Que de ser ella la elegida, pues, estaría repitiendo y sería un gobierno de continuidad. Un gobierno ya, tres años y tres, serían seis años. También está otro líder, un líder, pues, con mucho arraigo ahí en el municipio de Abasolo, un líder agrarista, el señor Gerardo Villalobos, también mi amigo, claro que sí. Y está también mi jefe de jefes, ese campeón que se llama Juan Antonio Negrete Martínez, que ya fue, por cierto, presidente municipal. Y que en su periodo, amigas, amigos, hizo un excelentísimo papel. Yo recuerdo por ahí, entre los mejores presidentes municipales que ha tenido mi querido Abasolo, recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, a don José Reyes Morales, que en gloria esté. Recuerdo a otro gran presidente, panista este, el señor don Rigoberto Gallardo de Lesma. Y desde luego, recuerdo con mucho, mucho afecto, al señor Juan Antonio Negrete Martínez. Pues bien, de estos tres aspirantes, pues, está, está la moneda en el aire. Por ahí alguien me decía, oiga, camarillo, pero, pues, ¿qué va a pasar por evento con la cuestión de la equidad de género? Bueno, miren, hay una situación, no, no soy, ¿cómo les dicen? Homofóbico o algo así, ¿verdad? Pero, pues, yo no, no, no estoy muy, muy, muy de acuerdo con eso de la equidad de género. Porque siento que el partido, los partidos políticos deben de elegir, sea hombre o sea mujer, a quien tenga más preferencias y más opciones de ganar. Así de sencillo, porque eso de que, pues, porque ahora le toca a una mujer, y qué tal si no trae las simpatías y el respaldo del pueblo, ya perdió el partido por esa dichosa equidad de género. Decía don Jesús Reyes Herodes, ese gran politólogo, ese gran ideólogo del partido revolucionario institucional, que la democracia debe basarse en las decisiones y preferencias de las mayorías. Pero, en fin, pues ya es una decisión por ahí de las autoridades del Instituto Nacional Electoral, y como dice el dicho, palo dado, ni Dios lo quita. Pero fíjense, fíjense qué cosa tan, tan, tan democrática está sucediendo en el Partido Revolucional Institucional. La dirigencia estatal le va a dar oportunidad a estos dos caballeros, a Gerardo Villalobos y a Juan Antonio Negrete Martínez, de que se registren como aspirantes a candidato. Le va a dar también la oportunidad a la señora licenciada, Rocío Cervantes Barba, de que se registre como aspirante a candidata. Y de entre los tres, pues vendrá por ahí lo que será el proceso electoral interno, dirigido, desde luego, y participativo a la militancia del PRI. Y al final, pues vamos a ver, como dice el dicho, de cuál cuero salen más correllas. Bueno, es lenguaje coloquial, hombre. Pero lo que sí reitero, me llama mucho la atención, es que la moneda está en el aire. Y que serán las y los priistas avasolenses quienes determinen quién será el candidato o la candidata a la presidencia municipal para el periodo constitucional 2024-2027, allá en mi querido y lindo avasol. Pues, la moneda, reitero, está en el aire. El día de mañana habrán de recibir por ahí las y los avasolenses, la visita de la candidata de la Unión Vamos México, la licenciada Lidia Deniz García Muñoz Ledo. Aunque ella viene a un evento, pues con la militancia del Partido Acción Nacional. Pero según me manifestaban mis amigos y amigas priistas, ellos van a estar ahí presentes, aunque sea afuera de las instalaciones del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, manifestándoles su respaldo a la candidata, precandidata todavía, a la precandidata Lidia Deniz García Muñoz Ledo. Eso se llama, amigas, amigos, eso se llama tener respaldo solidario para una candidata que va en coalición aquí en el Estado de Guanajuato, entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucional Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Hasta la fecha es nada más a nivel Estado, todavía en cuanto hace a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, a las presidencias municipales, no se ha hablado de alianzas entre estos tres partidos. A excepción creo de algunas diputaciones locales, creo que allá por ahí sí ya va a haber alianza. Bien, pues, qué mejor prueba de que los priistas están en pie de lucha, en pie de guerra, y vivitos, bien vivitos, no se han muerto allá en mi querido y lindo Abasolo. Pues, reitero, la moneda está en el aire, y, pues, vamos a ver quién resulta ser el candidato o la candidata a la presidencia municipal de mi querido y lindo Abasolo. Mientras tanto, pues, reitero, ahí está la moneda en el aire, ya probablemente mañana se empiecen a registrar, y, pues, la definición de quién será el candidato, creo que ya se registraron, ¿eh? No, no tengo el dato concreto, o sea, me pasó a preguntar allá a mis cuatachos priistas, pero, pues, ya en breve sabremos quién puede ser el precandidato único. Y puede ser, reitero, un hombre o una mujer. Y así las cosas, amigas, amigos, pues, que viva la democracia, y que viva mi querido y lindo Abasolo, hombre. Tengan ustedes una excelente noche.